Muy buenas tardes, mi nombre es Javier Álvarez, estoy acá como representante del Ministerio para la Atención a las Aguas, dándole respuesta a la situación que tenemos en el embalse Guarapito, toda vez que ya alcanzó sus máximos niveles de operación, estamos al 100% del llenado y tenemos algunos volúmenes excedentarios, por lo que se solicitó la autorización a la Dirección Nacional de Operación del Embalse y ésta autorizó la descarga de excedentes. Procedimos hoy a las 2 de la tarde a aperturar la compuerta margen derecha en 10 centímetros, para descargar un volumen aproximado de 6 metros cúbicos por segundo, he hecho con la intención de mantener los niveles a las 437.50 que son los niveles de operación, esto para mantener el embalse en un buen nivel y que no nos represente ningún beneficio. Se aprovecha la vocación para informar a la población que estas encargas no representan ningún peligro de inundación ni de emergencia, puesto que es una operación normal propia de los niveles del embalse. Esperamos que se pueda normalizar los niveles, mantenerlos y que según el procedimiento de la cuenca se pueden estar tal vez alineando entre 20 días o 25 días, o 25 días, o 25 días, de algún punto de la cuenca es imposible durante lo que queda de este mes y el mes de noviembre, porque todo va a depender por qué llegan los niveles. Y bueno, esperamos que la población no caiga en alarma y son operaciones normales de la operatividad del embalse.